Bueno muchachas, ¿qué tal si hacemos lo que más nos gusta a las cuatro? Cantar. Vámonos. Buenos recuerdos. Eso. Vámonos. Sin él se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir. Y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir. Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él. Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender. Esa llama que quise apagar y que nunca podré. No quiero esta vida, no sé qué hacer. Sin él no la puedo entender. Hoy sé que lo amo, pero se fue. Lo dejé partir y hoy no sé vivir sin él. ¿Quién eres tú que llora en silencio? ¿Quién eres tú que viene de lejos? Cansado de amar, cansado de tanta espera. De un poco de paz, en guerra se amó. Cansado de amar, cansado de amar, cansado de amar, cansado de amar. Te olvidé, nunca me cansé de esperar por tu amor y hasta aquel día y ese día es hoy. No quiero esta vida sin Él, no quiero esta vida sin Él y ese día es hoy.